Bueno, jornada de puertas abiertas de la administración pública, en este caso dedicado aquí en la isla de La Palma a lo que es seguridad y emergencias y quiero agradecer a todos los que intervienen. La verdad que es una exhibición extraordinaria, nos acompañan también escolares, se trata también de hacer llegar a los más pequeños los medios que tenemos a nuestra disposición. Lo decía en mi discurso, cada vez más orgulloso del trabajo que hacen cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también todos los equipos de emergencia, cada vez más preparados, cada vez con más capacidades, también con más medios y que han hecho frente a temas insólitos en Canarias, a un repunte migratorio importante, a un volcán, a una pandemia, en fin, a un montón de eventos que han, bueno, por supuesto los incendios en los que quizás estemos más entrenados por la frecuencia en la que se producen y como vamos a un cambio climático, pues también cuantos mejores equipos tengamos, mucho mejor para afrontar esos retos que tiene también la sociedad canaria. Alcalde de Santa Cruz de La Palma, sí, Antona. Antona, un honor tener esta semana abierta de la administración pública, ¿no? Sin lugar a dudas y además quiero agradecer a la delegación del gobierno en Canarias y a la administración insular que hayan elegido la capital de la isla, Santa Cruz de La Palma, para hacer estas jornadas de administración abierta, nada más y nada menos que con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los que trabajan en emergencia, diferentes responsabilidades, porque es acercar esta parte de la administración a los vecinos y a las vecinas y también a los más pequeños, a los centros educativos. Por tanto, como alcalde no puedo sino estar contento, feliz y agradecido que esto sea aquí, hoy en la capital de la isla. Además, Santa Cruz de La Palma siempre está dispuesta a realizar eventos, a coger eventos, a colaborar con las administraciones públicas, que podemos, es capital Santa Cruz de La Palma. Sin lugar a dudas y como capital que ejerce ese liderazgo, ¿no?, de coordinación, de lealtad, de colaboración institucional con el resto de las administraciones. Santa Cruz de La Palma es un municipio abierto, lo ha sido a lo largo de la historia y lo demuestra una vez más con este tipo de eventos.